Dijo claramente que el ejército tenía límites y el ejército debe rendir cuentas y el ejército debe ser fiscalizado. ¿Tienes un desarrollo de poder? ¿Qué pasó con el juarista de Palacio? Pues eso es lo que yo pregunto, pero no solo eso. Le recordé el reglamento que heredó el general histórico de batalla, Michoacán, Lázaro Cárdenas. Un reglamento de deberes militares donde prohíbe a los generales meterse en asuntos políticos. Se metieron en asuntos políticos. Tienen derecho, pero que se quiten el uniforme. Como también tienen derecho a los curas o los obispos a meterse en política, pero que se quiten la sotana. Nosotros creemos que estamos metiendo al ejército con tantas obras, con trenes, aeropuertos y todo esto en un desgaste que no se merece. Lo digo con toda claridad, que no se merecen nuestras fuerzas armadas. Yo las quiero ver a nuestras fuerzas armadas victoriosas. Las quiero ver gloriosas. Las quiero ver triunfando frente a los criminales, frente a los feminicidas, frente a los que asesinan periodistas. Yo quiero a las fuerzas armadas levantando la mano, levantando el honor, no arrastrando la indignidad de soltar al hijo del Chapo. ¿Está metiéndose el secretario de la Defensa en política partidista? El día de los niños héroes, en el castillo de Chapultepec, estuvo en asuntos políticos. Lo debo decir con toda seriedad y debo decir que no hace bien en meterse en esos asuntos.